En la soledad, hoy vengo en ti Buscando la luz de un amanecer Cuando llegue el alba, vigile, vigile Noche adentro y cal, vecindade de amor La diversión gris de mi corazón Cuando llegue el alba, vigile, vigile A la otra Buscando el olvido, Cristo en Dios madurada Reventando la luz, proyecido Cuando llegue el alba, vigile, vigile A la otra A la otra Cuando llegue el alba, vigile, vigile Tu rata, trasló Presumandía Sentiendo tu voz, aprendí a cantar Cuando llegue el alba, vigile, vigile Cuando llegue el alba, vigile, vigile Cuando llegue el alba, vigile, vigile Cuando llegue el alba, vigile Salud